Y es que Orejas revela el motivo de los 24 partidos invictos de la U. Tener una plantilla buena, creo que también con jugadores importantes, creo que nos da ese plus. Y obviamente también tenemos que estar unidos y seguros de lo que queremos jugar en cada partido que nos toque. Igual en Tienda Crema piden calma ante este buen presente. Estamos ahí, creo que estamos muy contentos con los resultados que se nos dan. Ahora lo más importante es pensar en el partido con Comercio y tratar de sumar tres y luego pensar en Botafogo. José Rivera no fue parte de la práctica estudiantil y la resonancia magnética confirmó la luxación de hombro que lo tendrá fuera de los campos por tres semanas. El tunche no está acá, pero sí nos dio el doctor unas indicaciones de lo que él tiene que seguir. Igual él está bien, lo veo bien, tiene que estar fuerte y seguro van a ser unas semanas y ya lo tendremos de nuevo en cancha. El equipo de Fabián Busto se le dirá este viernes contra Unión Comercio en la calurosa ciudad de Tarapot. Ahora hay climas que son muy jodidos, Guayaquil, Machal, entonces creo que el tema de la temperatura allá no creo que vaya a ser un problema.